Este programa es presentado por Abogados Jesús González Accidentes Jennifer Torres Familia Priscila Dennis Inmigración Spinex Centers y Optimum Imagine ¡Feliz Viernes! Bienvenido a los Hispanos Unidos Y es que hoy tenemos un programa muy especial Porque arrancamos mitad de año Y bueno, yo llevo ahí mi checklist, Antonella ¿Cómo vas tú con tus cosas de mitad de año? Bueno, ahí voy, como un 50% A veces me frustro porque uno hace Aquella lista comiéndose las 12 uvas El 31 ¡Gigante! Llega el junio Y uno, ¡uy! Como que esto y esto Entonces he aprendido a hacer listas más cortas Millari, para poder cumplirlas Para poder cumplir y que no me genere ansiedad Pero eso hoy lo vamos a manejar, ¿verdad? Sí, totalmente Sí, hoy tenemos un programa especial Para tener buenas energías en nuestro entorno 100% y por eso vamos a tener como invitada A Valeria Rosales de Discleaning Services Que nos va a dar tips de cómo mantener tu casa organizada Porque cuando tú no tienes tu casa limpia ni organizada Las energías no están iguales Y vamos a ponerle punto verde de naturaleza A nuestro hogar, tanto afuera como adentro Con Diana Matos de Plaza Verde Quien nos va a dar tips De cuáles son las mejores plantas para el hogar Me encanta Además, ¿qué vamos a tener en íntimo? Con el Teacher Salandi Y también nuestra gastronomía ¿Están en dónde? ¡En Chabela! ¡Nuestro México! A tomar margarita porque es viernes Así es, entonces ya saben No se lo pierdan, ya arrancamos Y así comenzamos este programa con las buenas energías Cómo mantener nuestra casa oliendo a limpio, rico Pero también con todo balanceado Para eso está la especialista Valeria Rosales de Discleaning Services Que es una empresa que además ha ayudado un montón de hispanos en este país Bienvenida, Valeria Gracias Anto, gracias Yari por la invitación Un placer estar acá con ustedes Y bueno, qué rico eso que comentas Primero, bueno, la parte de la limpieza que es fundamental en nuestro hogar Y en todos los espacios en los que nos desenvolvemos a diario Y la parte del apoyo a la comunidad hispana Que bueno, somos hispanos Y qué rico nosotros ayudarnos, apoyarnos y crecer, crecer juntos Claro, tal cual Pero las personas que no saben exactamente lo que hace It's Clean Services ¿Cómo lo explicarías? Mira, It's Clean es una compañía de limpieza comercial y residencial Atendemos a personas con propiedades tanto en uso como vacías Y propiedades comerciales, oficinas, warehouse, centros comerciales, janitorial Todo lo que tenga que ver con el tema de la limpieza y el mantenimiento Tengo entendido que también ahora empezaron la parte de franquicias Sí, gracias a Dios Hay que decirlo Para que todos estén al tanto y así la comunidad hispana también se ayude Paso a paso, bueno, ahí vamos de la mano de Dios Somos ahora franquicias, estamos Miami-Dade, Broward, próximamente Monroe Estamos en Orlando también y West Palm Beach Qué bueno Así que bueno, la idea es ir creciendo y expandiéndonos de hace millitas de a poco Valeria, una pregunta ¿Qué tan importante es la organización dentro del hogar, de la oficina, de todos estos establecimientos que nos estás diciendo? 10 de 10 Como para todos el agua es fundamental, la limpieza es fundamental O sea, un ambiente que no esté limpio es un ambiente donde no hay buenas energías Es un ambiente donde no fluye, donde no puedes trabajar bien o no puedes dormir bien Tú estás en una casa y hay suciedad, no te sientes bien, hay malas vibras y no fluyen Sí, ahí justamente estamos viendo algunos tips de cómo mantener las energías en el hogar Por ejemplo, el uso de sábanas y toallas Recomiendas Blancas Blancas Ajá Es increíble el material y el color, ok Un material suave de un algodón preferiblemente Y blanco ya está científicamente comprobado que cambia absolutamente la vibra en tu hogar Y cómo te sientes al dormir Y tienes un descanso mucho más placentero al tener sábanas blancas o al usar tuallas blancas Por eso en los hoteles tienen estos colores Es verdad Si todo es blanco Tú llegas a un hotel y no vas a verlo vino tinto o beige No, es blanco Y es por eso Es por eso El blanco aparte de que es pureza, te da la sensación de frescura y es armonioso Y a la hora de lavar, Valeria, ¿con qué? O sea, es más sencillo No importa, no, bueno, es más delicado Ajá Pero es que es tan rico que bueno, no importa, vale la pena Pero le podemos colocar alcohol Bicarbonato Para lavar las sábanas y toallas Para que estén más suaves y se mantengan blancas con bicarbonato Tu jabón normal de uso, la marca preferida y un chorrito de vinagre No va a oler a vinagre, si les juro que no Pero le da suavidad a la tela, esa porosidad, digamos que la mata Y queda suavecita y mantiene el blanco Así que ha comprado unas toallas blancas Exacto Vinagre y bicarbonato Un jaboncito y tu suaviza, entonces después no pasa nada Exacto A ver, ¿y qué otra cosa además de las sábanas blancas? Estábamos viendo por ahí también velas aromáticas Sí, los olores son fundamentales Yo digo las velas aromáticas primero porque me encantan las velas Sirven para decorar y además aromaterapia absoluta Sin embargo actualmente hay unos sprays que tú usas luego de hacer tu cama Que también es una de las cosas importantes y en la lista que tenemos que anotar Entre las cositas que hay que hacer Estos sprays ayudan mucho a mantener un ambiente fresco Pero antes de todo eso, lo más importante y número uno, que no me acuerdo si se los puse en la lista o no, pero se los voy a decir, es abrir las ventanas Que circule el aire, por lo menos 10 minuticos cada día A ver, vas a cambiar el ambiente y la atmósfera que hay dentro de tu casa o dentro de tu oficina Y eso va a hacer que luego fluya mucho mejor todo Y en cuanto a la organización, porque yo me imagino que también abriendo ventanas, todo limpio, pero todo es organizado, lo dudo que también es Tú sabes que en tu habitación, así estés sucia, que no deberías, pero así estés sucia Si tú tiendes la cama, ya tú sientes que está limpio Sí Yo siempre he dicho que la primera actividad del día Hay que pararse, te estiras Y extender la cama Y ya sientes que está limpio Entonces, bueno, abres las ventanas, vas a subir el aire, entiendes la cama, ya tienes el 80% listo Y ya lo demás, It's Clean se encarga Exacto Eso me encanta Una de las cosas que hace It's Clean cuando viene a nuestras casas es la parte de los pañitos Y eso a mí me quedó marcado Para que no haya contaminación de... Se llama contaminación cruzada Ajá, cuéntanos esa parte La contaminación cruzada, que lo hemos visto, bueno, en otras compañías que no lo manejarán de la forma correcta Es que, por ejemplo, en It's Clean tenemos tres colores diferentes de pañitos Azul, verde y amarillo o naranja, ¿ok? Porque me contiene del mercado lo que encontré Pero lo importante es que no puedes usar el mismo pañito que usas en el baño Exacto En la cocina o en la mesita de noche, ¿ok? Porque haces contaminación cruzada, entonces es importante separar estos colores Entonces las chicas tienen cada una de ellas su kit de pañitos para cada cliente Y además de esto, para cada área Me encanta eso Riquísimo porque, bueno, sabes que estás dejando en manos de expertos la limpieza Eso, sí, exacto Y ya luego uno mantiene Otro tip que estoy viendo es que es desinfectar con alcohol y otra vez vinagre Sí Los pisos, imagínate Sí ¿Por qué ponemos alcohol y vinagre? Ajá ¿Qué pasa? El alcohol lo puedes usar en cerámicas, en porcelanatos, hasta en mármol Pero en madera no, porque la podemos dañar, la quemamos Claro, es corrosivo No sabes, no sé si se dieron cuenta, pero en la pandemia es que usamos tanto alcohol y desinfectante No sé si vieron pepitas blancas en la madera y manchas en algunas superficies Eso es porque lo queman Yo después les digo cómo lo pueden solucionar, tienes solución Ajá Pero hay superficies donde no puedes usar alcohol, entonces el vinagre con un poquito de agua y desinfectante Absolutamente purifica el área donde lo vayas a aplicar Ya sea en topes de cocina, en topes de mesitas o en pisos Claro, exacto Y también estábamos viendo, bueno, que haces mención de una planta natural Y justamente de eso vamos a hablar luego, Valeria Yo les escuché en la presentación y dije, perfecto, porque es así Eso, y ¿dónde nos recomiendas colocar esa planta, por ejemplo? Mira, siempre es bueno una en el baño, ok Ajá No sé cuál es el tipo de mata porque no soy experta Pero en el baño siempre hay que poner una de estas plantitas Y en la sala entrando a la casa O sea, abres la puerta y que haya una planta Absorbe las energías negativas que tú traes Siempre vienes cargado de la calle, quieras o no Claro De la gente con la que te encuentres Que bueno, si tuvo un mal día, tú sientes como que absorbes eso Esto está científicamente comprobado también Que las plantas absorben como estas malas energías Sí Y en el hogar es muy bueno tener una Entrando a tu casa y en el baño es recomendable Perfecto Bueno, un buen tiro ¿Qué tienes plantas? Yo tengo plantas en casa, siempre intento de tener las plantas naturales De hecho tengo una en el baño Tengo un bambú, no sé si está bien o no Pero esa planta conmigo empezó así chiquitica y ya va así O sea, a ella le encanta estar en el baño Ay, le gusta Le gusta Pero yo pongo música cuando me baño Entonces yo me imagino que ella se divierte conmigo Exacto, exacto Está bien criada Exacto Mira, vale, gracias por habernos acompañado Tus redes sociales, número telefónico Bueno, para que así Bueno, a mí me encanta Para que te puedan contactar y disfruten de los servicios que nosotras hemos disfrutado Sí, me encanta atenderlas además de eso Mira, nuestras redes sociales es Arroba It's Clean Services Y el número es 305-924-7215 Igual en el Instagram está la página web Y cada uno de los servicios que podemos desarrollar en su negocio o en su residencia Perfecto, nosotras nos quedamos aquí Yo voy a cuadrar otra limpieza porque la necesito ya Por favor, yo se las ajendo Así que no se parte que ya regresamos Bienvenidos a Optimum Imaging El consultorio radiológico más avanzado de la ciudad Contamos con tecnología de última generación para brindarle radiografías precisas y detalladas Ofrecemos MRIs y rayos X de manera inmediata No tienes que hacer citas Pase por nuestro consultorio en cualquier momento y será atendido de manera rápida y eficiente Visítenos hoy y síganos en nuestras redes sociales Arroba Optimum Imaging Los accidentes pueden pasar en un instante Y la recuperación de ese accidente es la clave para el progreso de su salud En Spinex llevamos años ayudando a nuestros pacientes en el proceso de recuperación por un accidente Trabajando en equipo para que puedas dejar el dolor atrás Y vivir la vida al máximo Visítanos hoy y comienza tu camino hacia una mejor salud